Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Así que venga, más de aquí a la tienda Que hace mucho tiempo ya que no veníamos aquí a este juego Espere, cargando datos Está cargando Se me ha quedado autopillado ¿En serio Dios me ha pillado la actualización? ¡Ay, qué rabia! Bueno, pues luego logramos Cinco minutos más tarde Pues ya estamos aquí, chavales Ya parece que se ha acabado el bloqueo aquí de la tienda Así que ya podemos darle a la tienda, chavales Chavales, chavales, cero quesitos Esto es una ruina, eh Hubo una actualización, chicos Que nos quitó todos los quesitos que teníamos Y eso no puede ser Así que nada, vamos a empezar de nuevo A ver si a partir de ahora Empezan a traer más códiguetes de kitis, chicos Que nos encantan Así que vamos a darle a nuestros pajaritos favoritos Y aquí, chavales, tenemos que poner Los códigos del juego ¡Uff! Qué recuerdos me da esta casilla Porque fue el primer vídeo de códigos Que publiqué en el canal, chicos Así que vamos a escribir el código Es el siguiente O-M-G-N-3-W-C 4-D-E ¡Oh my God! New code Pero así escrito de una manera así un poco rareta, ¿vale? Tenemos cero quesitos Dame quesitos Que hace mucho que no tengo Le estoy dando aquí al botón Vale, se me ha quedado pillado Me ha quedado pillado Me cago en todo Ahora, 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 ahora Ese Se me ha quedado pillado La casilla de los colegios Bueno, chavales Ya tenemos 3.000 quesitos Empezamos muy bien De hecho, voy a empezar A comprarme y a gastarme A gastarme pasta, chicos 1.500 quesitos No, quiero un ratón No, quiero un ratón Sí, porque Los otros al final No puede comprarme todos 1.500 el astronauta Este, este, ninja, ninja Me lo compro ¡Olé! Ahora valen todos lo mismo Por lo que veo Valen 2.500 Este, este, sacando la lengua Me lo pillo Ya me he gastado toda la pasta, chavales Así debe ser Así que nada Me despido de vosotros, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Qué bien Que el Kitty ha vuelto, chicos Con sus códigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!